¡Sí! ¡Suscríbete! ¿Será quizás que me has hipnotizado? ¿Será que me has dejado medio mal? No sé, ¿algo ha pasado? ¿Tú me has envenenado? ¿O me has vuelto una mañaca sexual? ¿Será que tienes un poder oculto? ¿Será que me has gustado? ¿Yo qué sé? Lo cierto es que te huyo Y sabes que se encambió Lo único que quiero Desde el día del hotel Quiero morir en tu piel Cantante, comunicadora, músico, compositora Aquí está con ustedes, señoras y señores La voz sensual de la salsa Cindy Sotelo, Salsa Estelar Muchas gracias por la invitación Feliz de estar aquí por fin en tu programa Cindy, tú vienes nada más y nada menos Que a uno de los barrios más populosos de Lima Como es La Victoria Justamente hiciste tu lanzamiento, ¿verdad? Sí, yo tenía que hacerlo en el lugar que me vio nacer Que me vio crecer Matute, mi barrio de corazón De repente ya no vivo ahí No visito tanto a la familia Porque soy un poco ingrata, la verdad Pero de verdad que para mí Pasar por esas callecitas Vienen todos los sentimientos Y todos los momentos hermosos Que he pasado ahí Y qué mejor que hacer mi lanzamiento Y mostrar lo poquito que puedo Ante todos mis vecinos, ¿no? Tu desde muy pequeña cantas La Victoria ha sido donde tú has tenido Tus primeros aplausos, tus primeros éxitos Cuéntanos esos inicios Porque tu papá también me parece que está en la música Mi papá es músico también Y eso me ha inculcado bastante Además que él me ha tenido ahí seca Para estudiar Y creo que me ha ayudado bastante, ¿no? A raíz de todo eso Yo ya he podido desenvolverme mejor Soy profesora de música Enseño en niños Es más, acabo de salir del colegio Y me he venido maquillando Y estoy aquí en mi modo Cindy Artista Quiero morir en tu piel Quiero beber de tu vida Quiero llenarte de amor De arriba abajo De abajo arriba Tú perteneces a diferentes agrupaciones De corte internacional Porque hemos visto que tú también interpretas Merengue, cumbia, ranchera, baladas Música criolla Pero ¿cuándo tú decides ingresar de lleno A lo que es la salsa? ¿Y por qué la salsa sensual? Mira, primero vino pandemia Tú sabes, eso a todos nos dejó en shock Entonces yo en ese transcurso dije Quiero hacer algo propio Ya es momento Porque el tiempo está pasando Y no quiero quedarme con eso Con esas ganas Y dije, pero no Voy a hacer mi disco criollo Y grabé un disco Homenaje a Felipe Pinglo Lindo Realmente tuve Bueno, tuvimos Por el equipo Tuvimos realmente la acogida Del público criollo Pero aún así sentía que me faltaba Eso Ese sabor Ese saborcito Y dije La salsa La dejé a un lado Porque dije No, porque la salsa Tú sabes Hay muchas chicas que cantan Realmente El género Está bien competitivo No Vamos con otro Vámonos por otro lado Pero después dije No, o sea En realidad tengo que hacer Lo que me gusta Y yo siento que también Le voy a dar un estilo diferente Y es ahí donde yo digo Salsa sensual Porque sé que mis compañeras Cantan de repente Timba O otro No, clásica Entonces yo dije Pero de repente Le puedo dar ese toque sensual Vocalmente Y también por otro lado ¿Por qué no? Entonces dije Vamos con la salsa sensual Y para eso también grabé Devorame otra vez Devorame otra vez Un pedacito Me acuerdo que lo grabé En Italia Cuando estaba de viaje Con mi mamá Ella me grabó Es más Me dijo Sí, lanza este cover Y ya Lo grabé Lo mandé Y la gente lo aceptó Y yo dije Vamos con todo Este es el camino La gente Tiene que aceptarte Primero que nada Porque por ellos estás ¿No? Por ellos tú brillas Por la gente Entonces el público Y yo dije Sí ¿Les gusta? Vamos con todo Y ya Ahora estoy acá En mi cama Nadie es como tú No he podido encontrar Ese ser Que dibuje mi cuerpo En cada rincón Sin que sobre un pedazo De piel Ay, ven Devórame otra vez Ven, devórame otra vez Ven, castígame Con tus deseos Más que el vigor Lo guarde para ti Ay, ven Devórame otra vez Ven, devórame otra vez Que la boca Que la boca Me sabía tu cuerpo Desespera Mis ganas Por ti Cindy Uno más humilde Que otro Para serte bien sincera Todos Yo digo Mientras más grandes son Creo que son más humildes Eso me pasa Y han sido experiencias Que me han aportado Tú no sabes cuánto He aprendido bastante Musicalmente Así es que yo Estoy fascinada Y agradecida Porque han sido Han sido momentos Hermosos Que quedan grabados Y lo muestro Por favor Esta vida Sin ti No es nada Esta vida Si tú no estás Tan desesperada Equivocada Sin tu amor ¿Qué instrumentos Tocas Cindy? Bueno Como te comenté Yo trabajo con niños Así que tengo que saber Un poquito de todo Pero creo yo Que el que más me gusta Y el que más domino Es el saxofón Así es que Ese sí Lo tengo Lo tengo ahí guardado Últimamente no lo he sacado Te tengo que ser sincera Es un Mea culpa Porque estamos en mil Tú sabes Por aquí y por allá Pero Eso lo tengo ahí Lo tengo ahí Y en algún momento Voy a hacer algo también Con el saxo Y con salsa De todas formas Y tuviste una pausa En tu carrera Tuviste una Y la gente Se estaba preguntando ¿Qué es lo que pasó? De repente Se fue a radicar A los Estados Unidos A Europa O de repente Ha conocido algún tóxico Que ya no quiere Que cante ¿Qué pasó? Pero nosotros sabemos De qué se trata Cuéntanos Ay no En realidad No desaparecí tanto Porque hasta Embarazada Porque sí Este Ya llegó el momento De tú sabes El lado personal También Dejar creo yo Un ratito Decir O sea El tema laboral Un ratito Porque el tema personal Era algo que Que ya yo quería Así es que se dio Y bueno Qué coincidencia Que tu bebito O bebito Bebito También tiene Casi casi La misma Los mismos meses Porque son casi Son bebitos ¿No? Meses Así es que Sí tuve esa pausa Pero como te digo Ni tan pausa Porque yo he seguido Trabajando hasta los ocho meses Así con la panza Porque había que cumplir Con los shows Así es que Yo seguí Para adelante Y he descansado Aproximadamente Creo yo Cuatro meses Entre comillas Porque me puse Y ahora van a ver Este video Que lo hice Embarazada Lo canté Lo grabé Embarazada Para mi bebé Yo dije Tengo que hacer Un videoclip Para que ella vea Con todo Con todo el amor Que ha sido Hecha Y bueno No sé si lo has podido ver Por supuesto Realmente Este video Es que Un cover De Willy González No podrás escapar de mi Es su homenaje Es algo muy lindo Muy tierno Porque Ustedes están viendo Las imágenes Cindy sale embarazada Cuéntanos algo De la producción De este video Uy no Ha sido De verdad que No Ay no amigo Si yo recordara Lo que ha pasado No te digo que Hasta me estafaron Para este videoclip Imagínate ¿Cómo se llama esa empresa Que estafó? No, no, no El tema fue Por la ropa Porque tú sabes Que hay que mandar a hacer algo Específico para la panzota Y pagué pues a una persona Que si me estás mirando Ya vas a ver Ya pronto va a salir Tu foto en las redes Ya muy pronto No y bueno A las finales no llego Mi ropa Todo una locura Yo triste Pero no, vamos Y encima Lo quería hacer en la playa El día que hice la grabación Salió O sea Fue el día más nublado del año Todo mal Mi cabello Todo mal Ese día Lo borramos Definitivamente Dijimos no va Y yo estaba con la panza Y yo no Dios mío Y si ya doy a luz No mi video Pero gracias a Dios Todo se acomodó A la siguiente Dijimos vamos Por una fecha más Vamos Y lo hicimos Y bueno Me cansé No te voy a mentir Pero yo soy bien guerrera Así que hasta las últimas Con la panzasa Me he subido Me he subido Que tú no sabes Los escalones Para que se vean Estos lugares lindos Y lindo Es una experiencia hermosa Y espero que los disfruten Porque ha sido hecho Con mucho amor Y claro Esta adaptación De la canción No podrás escapar de mí Que ha sido grabado También por músicos Increíbles Y es como una refrescada De este tema Y vemos también Que está el maestro Juan Canebelo Me parece Tremendo maestro De la percusión Maestro Bueno El productor Que es César Tume Juan Canebelo Juan Montalbo Gino Coral Junior Caro De Serteto Acarei Que ha sido el vocal coach Que justo él me decía Estamos grabando También Acarei Está grabando No podrás escapar Y yo Ay sí Qué bueno Porque yo también Yo también la voy a grabar Porque sí Yo quería esa canción Yo ni bien Me enteré del embarazo Y todo Yo dije Esta es la canción Que voy a elegir Para cantarla Porque ya la tenía O sea Ya la tenía paudeada Sí Pero esta canción No sé Es tan hermosa Esta letra Poder tocar tu mano Estar siempre a tu lado Es importante Es importante para mí Estar donde tú estás Me hace feliz Me gusta oírte hablar Me gusta desafiar Tus ojos No podrás escapar De mí Donde vayas Iré por ti Será como el amor De una novela Ay qué lindo Espectacular 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 realmente Cindy Sotelo La voz de la salsa Sensual Señoras y señores ¿Qué es lo que viene Cindy? Veo que tienes un equipo De trabajo De primer nivel Vemos ya que comenzó La campaña En los medios Te felicitamos Nos gusta muchísimo El trabajo que hace Tu equipo de trabajo ¿Qué es lo que viene? Bueno Viene otra canción Si bien es cierto Siempre me dicen Cindy ¿Cuándo el inédito? ¿Cuándo el inédito? Espérense Espérense Yo realmente Antes de hacer Incluso quiero hacer Un disco De temas inéditos Pero antes de ello Me gustaría hacer Unas versiones más Que nadie las ha hecho Precisamente Porque quizás No sé Nadie se lo ha ocurrido Pero Es algo que yo Quiero Como que De alguna forma Quiero No apropiarme Para nada Porque es música La de todos Pero de repente Que me identifique Un poquito Darle ese toque De salsa sensual A algunas versiones Algunas baladas No voy a hablar mucho Para no dar tantas pistas Pero ya la están grabando Y justo hoy Juan Ayer habló con Juan Canevelo Tremendo músico Y me dice Sí, ya está quedando Así es que ya Ya yo creo que Se lanza Bueno Terminamos la canción Videoclip Y a lanzarlo otra vez Tata Uno tras otro Bueno Ya sabes Salsa Estelar Estará siempre siguiendo La carrera De esta guapa Talentosa Cantante peruana La voz de la salsa Sensual Señoras y señores Cindy Muchísimas gracias Por haber venido Al programa Sabemos que tienes Pero muchísimas cosas Muchas actividades La chica para full Realmente Y ahora con la bebé Con ahora con el bebé Pero Bueno También nosotros Aquí nos multiplicamos Y aquí nos vamos A cambiar pañales Acá luego Editando el programa Cuidando al bebé Ahí, ahí Pero muchísimas gracias Cindy Y tú hasta luego Para toda la fanaticada Salsera Que sigue tu carrera También Muchas gracias Por la invitación Gracias a todos Los que sintonizan Salsa Estelar De verdad que Agradezco a la vida Este espacio Porque nada mejor Que poder difundir Nuestra música Porque de alguna forma Músicos peruanos Hacen esta salsa Que suena diferente En el mundo Gracias Pueden seguirme En mis redes sociales Como Cindy Sotelo Oficial Y pueden darle Mucho amor A este video Que ha sido Con mucho amor Valga la redundancia Porque ya les dije Es para mi bebé Así que disfrútenlo Y dedíquenlo también Y aquí está el nuevo video De Cindy Sotelo En Salsa Estelar No podrás escapar De mí Oh no ¿Qué has hecho Con mi vida Que me tienes aturdida Con tus encantos No podrás escapar De mí Oh no Me he dado cuenta Que me devuelves Las fuerzas Cuando te amo No podrás escapar De mí Oh no Oye mi amor De corazón Se lo canto yo Sin ti Sotelo No podrás escapar De mí Oh no Estoy enamorada Ciegamente Por tu amor No podrás escapar De mí Oh no Me rehúso a pensar Que un día No sean mí Estos manos Tu boca Tu cuerpo No podrás escapar No podrás escapar De mí Oh no No ves como te sigo Como un niño Buscando amor No podrás escapar De mí Oh no Por eso Eres tú Tan importante Para mí No podrás escapar De mí Oh no Amor 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 Amor